No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada 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 Congelado, Black Samurai No tengo katana, tengo un buen freestyle Mierda marrana, leí Walter White No busco la calma donde no la hay Congelado, Black Samurai No tengo katana, tengo un buen freestyle Mierda marrana, leí Walter White No busco la calma donde no la hay No lo dudes, dale flame Haciendo mi puesto en el game Suenas cool, das FX Pa' ti el fame, fuck the fake Pa' que quiero ser el rey Vosotros son los K-A's 666 Llama al diablo, no colguéis Se rompió Que quieran paz Fumando Blunt with Matea y Dara Tu solo apunta Luego dispara Tiros largos, gordos Quieren en la tocha También grasa Solo, se empuku Doco, se empuku Roto, se empuku Purgo, se empuku Sin rostro, se empuku Un monstruo, se empuku No hay love, se empuku Purgo, se empuku Nubes rojas Presión en el tórax Alma sola 1500 horas De con hoja Rolling verde hoja No face, face Praying for my love Congelado like samurai No tengo katana Tengo un buen freestyle Mierda marrana La igual ter guay No busco la calma Donde no la hay Congelado like samurai No tengo katana Tengo un buen freestyle Mierda marrana La igual ter guay No busco la calma Donde no la hay Tiririr a flechas Que yo la desvío Sombrero de paja En medio del navío Si te rajas Pillo todo lo mío Porque no hay rebaja En este mundo frío Esos problemas Ya no me rayan Todos a pos Y yo soy Jiraya Zolik y Jun Estamos on falla Como gara En medio de la playa Quereis subir Os hemos cazao No os preocupéis Lo habéis intentao Nostromo click Zolik al lado Ganamos el partido Con gol de Falcao Quereis subir Os hemos cazao No os preocupéis Lo habéis intentao Nostromo click Zolik al lado Ganamos el partido Con gol de Falcao Nostromo click Mavi